Pero mire, no es la primera vez que los de Varón son presa del crimen organizado. ¿Quiénes son los de Varón? ¿Qué antecedentes tienen en México? Obviamente, la anterior agresión me parece que fue totalmente distinta, pero conózcalos para que usted pueda juzgar y tenga más información. No es la primera vez que la familia de Varón es tocada, trastocada, por la mano de la delincuencia. 2009 fue el año de su trágica aparición mediática. Primero, uno de sus miembros fue secuestrado y liberado sin que se pagara un solo peso del millón de dólares que pedían como rescate. Apenas dos meses después, otros dos integrantes de la familia fueron secuestrados y asesinados. La colonia de Varón es una comunidad estadounidense cuyos miembros hablan inglés como lengua materna, que vive y trabaja en México, aunque también tiene actividades principalmente en el sector de la construcción, en Estados Unidos. Se ubica en el noreste de Chihuahua, principalmente en el municipio de Galeana, pero también tiene presencia en Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Janos. Es considerada una de las familias más trabajadoras y poderosas de la región, con actividades productivas en las áreas de la agricultura, ganadería y comercio. Los de Varón forman parte de una rama fundamentalista de los mormones, partidaria de la poligamia, fundada en 1924 por Alma Dyer LeBarón, quien llegó desde Estados Unidos con su numerosa familia. En 1955, sus hijos Joel y Erville fundaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos, cuya sede principal está justamente en Galeana. En la actualidad, a los integrantes de la comunidad se les conoce como LeBarones. Desde hace 10 años, cuando el crimen tocó su puerta, la familia inició un intenso andar en el activismo en contra de la delincuencia e inseguridad. Y reemplazarlo con algo que nos sirva, ¿no? Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión.